¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay mamá! ¡Qué gusto haberte conocido! ¡Ay! ¡Nos vemos en el cielo! ¡Ay no! ¡Ay mamá! ¡Me voy a orinar! ¡Me voy a cargar! ¡Me voy a hacer de todo! ¡Me quiero morir! ¡Diosito! ¡Diosito se llama el nuevo! ¡Diosito se llama el nuevo! ¡Ay! ¡Ave María purísimo! ¡Ay no! ¡Ahhh! 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 Es que un momento, por favor. Ay, mi cabeza. Las hijueputas siempre le hacen a una la misma. Es todos los idiomas que los regalos le enseñan a uno. Me lo voy a putear, me lo voy a putear, hijo de puta. Bueno, ni yo esperando. Yo también dije, ah, hijueputa, alguna paraténica, alguna paraténica buena. Dame esos cinco. Get hispanish, man, get hispanish. Un poquito. You got it, almost there.